Todo se mueve como el ciclo en las mareas Se ven y bajan, dejan respuestas Como los pasos que se marcan en la arena Aprendizajes a partir de la experiencia La noche es larga pero siempre llega el día Me mantengo con la mente positiva Aunque abunda oscuridad en todo lo que te digan La realidad es subjetiva Si no lo crees dime a quien diste el poder Quien te hizo olvidar que viniste de la fuente No existe competencia ni oponentes Disipa el espejismo de tu mente Para eso la vida te dio tus dones Para que desafíes todos los patrones No tengo sueños, tengo visiones Que las aplico pa' tomar mis decisiones Que me llamen lo que quieran, yo soy libre De condiciones y juicios que no me sirven Sigo fiel al plan y al presente que me vibre Pongo foco en mi calibre Auténtico y original Lo que llevas dentro no lo sabe nadie más Auténtico y original El mundo agradece si lo das Auténtico y original Lo que llevas dentro no lo sabe nadie más Auténtico y original Auténtico y original El mundo agradece si lo das Por la cultura su alma pura me hipnotiza Voy a buen ritmo, solté la prisa Abrí mis alas y me elevé con la brisa Para ver el agua más cristalina Expande tu perspectiva, todo es una opción A través del tablero cuando era peón No hay peso que resista la dedicación Asiento en tus palabras esa dirección Auténtico y original Lo que llevas dentro no lo sabe nadie más Auténtico y original El mundo agradece si lo das Auténtico y original Lo que llevas dentro no lo sabe nadie más Auténtico y original El mundo agradece si lo das Agradece si lo das Agradece si lo das